Tu corazón funciona mejor cuando sientes alegría y emociones bellas, cuando no sientes iras ni amarguras, cuando renuncias a la tristeza. Y la verdadera alegría nunca desaparece, solo se necesita tiempo para reencontrarla. Entonces ánimo, para vivir mejor solo tienes que amar, amar y amar. Ama la vida, llénate de optimismo. Eleva a Dios tu oración y da gracias por lo bueno que estás por recibir. Mira que no necesitas un hombre o una mujer de mundo. Lo que Dios quiere de ti es que lleves amor al mundo. Y si has tenido una caída, pues tienes dos opciones, sufrir o aprender. Te lo dice este amigo que escogió la segunda opción. Yo también caí físicamente, emocionalmente y sí, espiritualmente. Y elegí levantarme, limpiarme las rodillas y continuar el camino con una nueva enseñanza. Pude seguir adelante, dejar todo en manos de Dios. Y cuando lo hice, las ventanas y las puertas se abrieron de par en par. La luz entró a Rabudales, una luz que ahuyentó al miedo. Eliminó la tristeza y trasciendió el dolor, ¿sabes? Y lo solté, en verdad lo solté y fui libre. Pero la elección fue mía. Podía elegir perdonar o no. Y perdoné porque me habían perdonado. Y cuando perdoné, llegó la liberación. El perdón viene del amor. El sufrimiento viene del miedo. Elige siempre el amor. Mira que no hay nada que el amor no pueda vencer. El amor une, el ego divide. El amor construye, el ego destruye. El amor vence con herramientas. Pero el ego derrota con armas. Y Dios es amor. Y tú eres una extensión de Dios luego. Tú eres amor. Si invitas a Dios a integrarse contigo, será su amor obrando por ti. Y sabes, tú ya eres especial. No necesitas esperar a que venga alguien a recordarte lo maravillosa que es tu vida. Tu hogar, tu familia, tus logros y tus capacidades. Dale gracias a Dios porque tienes vida, salud y la esperanza de poder seguir luchando para alcanzar tus metas. Valora tus esfuerzos y reconoce tus resultados como una magnífica obra realizada por tus manos. Sí, con la guía y la luz de tu propia fe. Y repite una y otra vez en voz alta. Soy único e irrepetible. Me amo y soy lo más importante en mi vida y para mi vida. Y como soy único e irrepetible, pues no necesito ser como los demás. Porque yo soy el que soy. Hakuna Matata.